Hola niños, buenos días, espero que estén bien y listos para empezar una nueva clase. Muy bien, a ver, voy a preguntarle, Dariana, ¿qué materia tenemos para este momento, Dariana? Ciencias naturales. Ciencias naturales, muy bien, ciencias naturales. Ustedes deberían de tener su hojita de trabajo, deje de escribirme en el chat. A ver, ustedes deberían de tener su hojita de trabajo para esta semana. Esta de aquí, ¿ya? Dicen nuestras funciones vitales. Como seres humanos, nosotros cumplimos muchas funciones, ¿ya? ¿Cuáles son algunas actividades que nosotros podemos realizar y que nos diferencian de los otros seres vivos? ¿Qué es lo que nosotros podemos realizar y que no pueden hacer ni los animales, ni las plantas? Porque ellos también son seres vivos. Nosotros también somos seres vivos, pero hay actividades que solamente los seres humanos las podemos realizar. ¿Cuáles serán algunas actividades que solamente los seres humanos podemos realizar? Justine, una actividad que tú puedas hacer. A ver, no me activen los micrófonos. Justine, una actividad que tú puedas hacer y que una planta no la pueda hacer. A ver, por ejemplo. Caminar. Caminar, muy bien, desplazarnos, movernos. Muy bien, vayan anotando, vayan anotando. A ver, Joffrey, ¿tú nos quieres decir qué otra actividad nosotros podemos realizar? Y que las plantas ni los animalitos no pueden hacer. Correr. Correr. Aunque los animalitos, algunos se pueden correr. Ya. A ver, ¿quién más? A ver, Nicole. Hablar. No pueden hablar de una mujer ni de la planta. Nicole, Nicole alzó su manito. No, me pueden activar los micrófonos. A ver, Nicole. Bailar. Bailar. ¿Han visto una planta bailando? Aunque algunos animalitos sí pueden bailar, pero eso es porque ya los les enseñan, porque a veces realizan alguna función, pero nosotros podemos bailar y las plantas no. Imagínense que las plantas bailan. Las flores, el baile de las flores sería. Hablar. Hablar, muy bien, hablar, comunicarnos. Los perritos sí bailan. Hay unos perritos que sí bailan, es verdad. Ya, comunicarnos. ¿Qué más? Pensar. ¿Qué más? Mi hija, un perro caminando. Un perrito en la cafetería. Ah, un perrito caminando. Sí, ellos también lo hacen, pero porque les enseñan, no porque sea propio de que ellos lo hagan. ¿No han visto en los circos que a veces tienen esos perritos amaestrados y caminan en dos patitas? Hasta bailan. Hacen mucho movimiento. Sí, pero no es que sea algo natural de ellos, sino que es porque les han enseñado a hacerlo. Sí, si las flores bailan en dos patitas. Sí, ajá. Los animales no pueden coger cosas. Claro, no pueden agarrar cosas. Ya, a ver, ya, muy bien, ya los he escuchado. Ya les he escuchado la bulla que hicieron. Vamos a desactivar los micrófonos. Ya, muy bien. Yo tengo un perrito que baila en dos patas. Ah. Camina en dos patas. Porque tú le enseñaste. No, el solito salta y eso es así. Ah, ya, bueno. Perfecto. Entonces, ¿estás listo para ir al circo? Puedes ponerte un circo, ya tienes allí una atracción. Bien, chicos, entonces ustedes van a escribir allí algunas actividades que como... ¿Mande? Repito. Hablar. Hablar. Muy bien, perfecto. Y que el comunicarnos, expresar lo que nosotros sentimos. Ajá. Muy bien, perfecto. Van a ir escribiendo. Todo eso van a ir escribiendo en la pregunta número uno. A continuación, yo les voy a mostrar un video que nos habla acerca de una función vital que nosotros realizamos. ¿Sí? Una función. Vamos a ir analizándola una por una. Hoy vamos a ver una de aquellas. Ustedes van a observar el video. Van a analizarlo. Y van a ir escribiendo en su hojita de trabajo lo más importante que ustedes pueden observar. ¿Sí? Lo más importante que ustedes puedan observar, eso van a ir escribiendo. ¿Ya? Listo. Se los voy a proyectar en este momento. No pueden activar sus micrófonos para que escuchen. Está un poquito fuerte el video. Porque el otro estaba bajito. Cuidado, se asustan. Bueno. 3 2 3 2 2 2 3 3 2 ¿Qué es la función de relación? La función de relación es tan importante como la función de nutrición. Las personas captamos lo que sucede en el exterior. También nos comunicamos unos con otros, nos movemos y reaccionamos cuando suceden cambios que nos afectan. ¿Qué elementos intervienen en la función de relación? En la función de relación intervienen tres elementos importantes. Los sentidos. Recuerda que son cinco. Vista, oído, gusto, tacto y olfato. Gracias a los órganos de los sentidos podemos percibir estímulos del exterior, como la luz, el sonido, la presión. Todo esto es posible gracias a las células receptoras. Las células receptoras mandan la información al cerebro por medio de los nervios, que son una especie de cables que transmiten mensajes por el interior de nuestro cuerpo. Los nervios forman el segundo de los elementos que intervienen en la función de relación, el sistema nervioso. Gracias a la información que han enviado las células receptoras al cerebro, este mandará la orden para actuar al aparato locomotor, que es el tercer elemento. El aparato locomotor está formado por el esqueleto y los músculos, que actúan según decida nuestro cerebro. Cada uno de estos elementos tiene un vídeo propio donde puedes conocerlos en mayor profundidad. ¿Cómo funciona la función de relación? Imagina que vas caminando por el campo y de repente una roca se desprende de la madera. Los ojos captan que una roca está cayendo. En primer lugar entran en juego los sentidos. Gracias al sentido de la vista te das cuenta de que la roca está cayendo. Rápidamente el sistema nervioso cumple su misión y gracias a las células receptoras el órgano de la vista, que es el ojo, envía la información al cerebro. El cerebro se da cuenta de que existe peligro y hay que retirarse. Inmediatamente tu cerebro emitirá las órdenes a las piernas a través de los nervios y entonces el aparato locomotor actuará esquivando la piedra. En este ejemplo han intervenido los tres elementos de la función de relación, los sentidos, el sistema nervioso y el aparato locomotor. Por tanto, la función de relación ocurre siempre de la misma forma. Los órdenes de los sentidos captan la información de todo lo que ocurre en nuestro entorno. La información viaja al cerebro mediante los nervios. El cerebro analiza la información y decide qué hacer enviando las órdenes a través de los nervios. Y por último, el aparato locomotor recibe las órdenes y realiza los movimientos. Bien, niños, hemos visto la primera función que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Bueno, luego a ustedes les va a quedar la clase grabada, allí lo van a poder observar o si desean también a través del link, el enlace que tienen en la hojita de trabajo, también lo van a poder realizar. Ahora, ¿quién escribió algo importante que pudo observar en el video? A ver, hazle la manito que yo los estoy mirando. Yo quiero que hacen su manito para yo poderles decir... A ver, Samantha, luego después de Samantha, Nicole, luego María Gracia, ni Ulca. Yo todavía me escribo, pero sí quiero escribir esto. A ver. Lo que yo vi en el video es que los ojos ven algo que parece peligroso, puede ser la misma manera que se dan las piernas para el corazón. O si no, cualquier parte de ellos. Ya, muy bien, Samantha. Eso quiere decir que en nuestro sistema de relación intervienen los sentidos, ¿verdad? A ver, ¿quién más iba? Nicole. Miguel también ya luego va a decir, Miguel, lo que quería opinar. A ver, Nicole, ¿algo quería decir? Nos enseñaba las funciones del cuerpo y cómo funciona. Muy bien, perfecto, Nicole. A ver, ¿quién más era? ¿Quién más era que iba a ser romano? A ver, María Gracia. Luego Renata, luego Miguel. De ahí nos enseñó todo un poco. Que el aparato locomotor, del sistema nervioso, de los sentidos y el estímulo que nos ayuda a reaccionar. Eso, muy bien. Es decir, que los tres, los sentidos, el sistema nervioso y el aparato locomotor, intervienen en nuestro sistema de relación. Incluso vimos allí un ejemplo, ¿verdad? Que si vamos caminando, nosotros observamos que una piedra nos va a caer con nuestro sentido de la vista. Y entre los sentidos y el sentido de la vista, observamos que aquella piedra nos va a caer. Pero inmediatamente llega el mensaje de nuestro cerebro. Y como nuestro cerebro capta que estamos en peligro, le envía... Avisan la información del cerebro. Eso, muy bien. La información llega al cerebro y este, por lo tanto, ve que estamos en peligro. Y luego envía una respuesta a nuestro sistema locomotor. En este caso, las piernas para que nosotros corramos o podamos movernos rápido y de esta manera esquivar aquella piedra. A ver, Renata, luego Miguel, luego Elizabeth. Renata, ¿algo nos iba a decir Renata? Después de Elizabeth va Adriana. Este mismo sentidos, el aparato locomotor y el sistema nervioso. Muy bien, perfecto. Son las tres partes importantes que intervienen en nuestro sistema de relación. A ver, Miguel. Miguel. Los sentidos, los nervios y el aparato locomotor. Muy bien, Miguel. Ajá. Elizabeth. Se fue Elizabeth. A ver, Elizabeth. Ante mí. A ver, dígame, ¿algo usted me iba a decir? Vayan anotando. No, no. No, nada. A ver, Adriana, ¿algo me iba a decir Adriana? No, tampoco. A ver, Larisa, luego Nurka. Nos enseñó el sistema nervioso, los sentidos y las partes de nuestro cuerpo. Muy bien, Larisa. A ver, Nurka. Las situaciones de relación. Las personas están en lo que sucede en el exterior. También nos comunicamos unos a otros, nos movemos y reaccionamos cuando suceden cambios que nos afectan. Muy bien, perfecto, Nurka. Y también nos ha explicado acerca del sistema de relación. A ver, Ashley. Verán, muchas ideas. Debería de hacerlas hasta falta líneas para escribir. Que nos enseñaron, que nos enseñaron las funciones del cuerpo y los sentidos. Muy bien, perfecto, muy bien. Ahora nos vamos a ir a nuestro libro de texto para aprender más acerca del sentido de relación. A ver, nos vamos a ir a nuestro librito de texto. Este libro de texto era la página número 48. Vamos a buscar, busquen en su librito. Ya, página 48 primerito. Vamos a ver. Nosotros como seres humanos cumplimos tres funciones importantes y esas las tienen ustedes allí en su hojita de trabajo. Vamos viendo ahorita la hojita de trabajo un ratito. Tienen allí ustedes una imagen, ¿verdad? Dice aquí, nos nutrimos, es decir, la nutrición. Nos relacionamos, que es la función de relación. Y nos reproducimos, que es la función de reproducción. Y nos reproducimos. Eso, muy bien. Ahora vamos a ir analizando cada una de ellas. Vamos a irnos primerito a la página 48 para ver qué función es la primerita que vamos a analizar. Ya. Vamos a ver. Yo se las voy a proyectar. Bien, chicos. Allí dicen nuestras funciones vitales. Vamos a ir analizando. Vamos a ir analizando. A ver. Yo me quedé por, por, por Dariana, ¿verdad? A ver, Justin. Justin, ¿puedes ayudarme con la lectura? Justin. A ver, Justin. Vas a empezar a leer hasta donde encontremos un puntito. Luego sigue Joffre. Luego sigue Jeremías, no tiene micrófono. Luego sigue Javier. Luego sigue Niurka. Luego Bianca. Luego Eduardo. Así nos vamos a ir. Igual yo les voy a ir recordando. A ver. Vamos, Justin. Justin empieza la lectura. Aquí dice, lea primero el título. Justin. Relación. Aquí, mi amor. Nuestras funciones vitales. Muy bien. La palabra vitales quiere decir vida. Es decir, que son funciones tan importantes que nos permiten estar con vida. A ver, continúe, Justin. La función de relación. Aquí, mi amor. Aquí, las personas. Las personas como el resto de seres vivos realizan las tres funciones vitales. ¿Cuáles son? Relación. Reproducción. Y nutrición. Muy bien. Perfecto. Entonces, al igual que los demás seres vivos, nosotros realizamos tres funciones vitales. Es decir, que nos sirven para mantenernos con vida. Relación. Reproducción. Y nutrición. Vamos a continuar con la lectura. A ver, aquí le tocaba a Jofre. A ver, Jofre. Su turno, mi amor. Jofre, active su micrófono. Ya, muy bien, mi vida. Aquí, mi amor. Aquí, relación. Relación. ¿Puede leer de la pantalla o de mi libro? Delibro. Siga, claro. La función de relación nos permite captar información de nuestro entorno y del interior del cuerpo para reaccionar y dar una respuesta adecuada. Muy bien, muchas gracias, Jofre. ¿Escucharon que nuestra función de relación es la que nos permite captar información de nuestro entorno? ¿A través de qué? ¿A través de qué, Larisa? ¿Cómo nosotros captamos información de nuestro entorno, Larisa? A través de los... Larisa, de los... De los... De los... Sentidos. Eso, de los sentidos. Nosotros captamos información del entorno a través de nuestro sentido. Muy bien, Larisa. Ha estado atenta. Muy bien. Perfecto. Luego, dice que del interior de nuestro cuerpo para reaccionar y dar una respuesta adecuada. Perfecto. En esta función intervienen. Aquí está lo que decía Larisa. Vamos a ver. Y también lo que vimos en el video. Vamos a continuar. Javier, ¿puede continuar la lectura, Javier? ¿Puede activar su camarita, Javier? Javier. ¿Puede activar su micrófono y su cámara, Javier? Javier. No, no me escucha, Javier. Entonces, continúa la lectura, Niurka. Continúa la lectura, Niurka. ¿A dónde voy? ¿Por dónde voy? Dónde dice los sentidos. Los sentidos que avanzan la información, el sentido nervioso. Ya. Muy bien. Dice que los sentidos que captan la información, el sistema nervioso que la analiza y decide cómo reaccionar. Es decir, cómo, qué es lo que nosotros vamos a realizar para salvarnos de aquello que nos puede estar sucediendo. Y luego, luego, después de que los sentidos lo captaron, el sistema nervioso lo analizó. Es decir, el cerebro lo analizó. ¿Quién es el que lleva a cabo los movimientos? A ver, a ver. ¿Cuál es el que nos ayuda, el que nos permite llevar a cabo esos movimientos que vamos a realizar? A ver, continúa la lectura, este, Bianca. Bianca, continúa la lectura, mi amor. Aquí. El aparato locomotor que lleva a cabo los movimientos. Muy bien. Perfecto. Léame aquí. Aquí hay unos ejemplos. Bianca. Si nos dan... Un susto. Si nos dan un susto, gritan más para pedir ayuda. Muy bien. Si vemos algo que nos ha asustado mucho, gritamos. La primera reacción es que gritamos para prevenir a los demás y pedir ayuda porque tal vez algo nos pueda suceder. Muy bien. Esos son ejemplos. A ver, vamos a ver otro ejemplo. Eduardo, ¿puedes activar tu micrófono, Eduardo? ¿Sí? Ya, a ver, mi amor. Va a leer aquí el siguiente ejemplo. Al sentirnos enfermos, nos tocamos la frente para comprobar si tenemos fiebre. Muy bien. Perfecto. Al sentirnos enfermos, nos tocamos la frente para comprobar si tenemos fiebre. Ya, muy bien. Vamos a continuar con la lectura. Ahí anoté. Vamos a continuar con la lectura. A ver, otro ejemplo tenemos allí. Otro ejemplo. A ver, Dana. Dana, el siguiente ejemplo. Creo que está una señora allí, aquí. Y que probamos la comida, da, para saber si está en su punto. Dana, ¿y qué sentido estoy utilizando aquí para probar esta comida? El gusto. El gusto. ¿Qué más? ¿Qué otro sentido también utilizamos cuando estamos cocinando? El orfánato. El orfánato. Muy bien, perfecto. Así vamos a saber si está rica o nos ha quedado muy mal esa comida. Nadie se la va a querer comer. A ver. Danilo. Danilo, vamos a ver el otro ejemplo. Danilo, vamos a leer el otro ejemplo. Estamos en la página número 48 de Ciencias Naturales. Danilo, aquí, este ejemplo. Este ejemplo, Danilo, ¿puedes leerlo? Danilo. Danilo, aquí. Léame aquí, Danilo, donde yo estoy señalando. Aquí dice, ante un ruido fuerte, Danilo, ¿dónde está este niño tapándose los oídos? Danilo, por favor, empieza la lectura. Ante un ruido fuerte, nos grabamos los oídos para protegerlos. Muy bien, perfecto. Y al escuchar este ruido fuerte, ¿qué sentido estoy utilizando, Danilo? Sentido del oído. Muy bien, perfecto, Danilo. El sentido del oído. Muy bien. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Lo trae el sentido del olfánato. Vamos a continuar, sí. Vamos a continuar con la lectura. A ver, a ver, a quién le correspondía. A Daniela. A ver, Daniela. Después de Daniela va, va, Iker. Después de Iker va Ashley y luego va Amadeo. A ver, Daniela. Actívenme su cámara, Daniela. Daniela, actívenme su camarita. Que ya le toca de leer a usted. Cuando puedo leer yo. ¿Mande? Cuando puedo leer yo. Ya mismo. A ver, Daniela, actívanme tu camarita. Ahí está. No está Daniela en la clase. A ver, Iker. Continúe, Iker. Ya que Daniela no está. A ver, Iker. Aquí. Iker. A ver, Iker. Las personas tenemos mucho. Las personas tenemos mucho. Las personas tenemos mucho rasgos en común, como por ejemplo, la realización de la función evitada por ello, y muchos otros motivos, todas, todos nos parecemos mucho. Muy bien. Sin embargo, muy bien, perfecto. Entonces, es que todas las personas tenemos muchos rasgos en común, como por ejemplo, de la realización de las funciones vitales. Es por eso que nos parecemos. Nos parecemos. Pero aunque nos parecemos, nosotros somos únicos, especiales y diferentes. ¿Ya? Algo tenemos que tener que nos hace diferentes a los demás. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver aquí otra función, que es la función de reproducción. Vamos a ir a la siguiente. A ver, vamos a leer. A ver, le continúa. ¿A quién le tocaba? Ashley. A ver, Ashley. Luego Amadeo. A ver, Ashley. Vamos a irnos a la página 49. Ashley. Aquí, aquí dice. Ashley. ¿Misa qué parte? Aquí, mi amor, en la página 49, donde dice reproducción. Aquí yo los estoy proyectando en la pantalla. Si desean. Ya. Ya. La función reproducción. La función reproducción hace posible el nacimiento de un nuevo ser humano con características de su mamá y de su papá, que son los progenitores. Entonces, ya, muy bien. Perfecto. Vamos a seguir leyendo. A ver, Amadeo. Amadeo. Active su micrófono, Amadeo. Le toca a usted. A ver, Amadeo. Active su micrófono, mi amor. Ya. Ahí está. Dice aquí. La función de reproducción. La función de reproducción interviene, interviene el aparato reproductor masculino que se reproduce las células reproductivas masculinas. Ya. Díganme. Es. Esfermatozoides. Esfermatozoides y. Posibilita. Posibilita la. Posibilita la. fecundación muy bien la fecundación, perfecto ya, muy bien, hasta allí no más amadeo entonces me dice que la función de reproducción interviene en uno, el aparato reproductor masculino que es el encargado de reproducir de producir las células reproductoras masculinas que son los espermatozoides y son los encargados de posibilitar la fecundación a ver, vamos a continuar a ver Jimena, continúe la lectura Jimena Jimena, continúe la lectura aquí mi amor puede leer, aquí el aparato reproductor femenino que produce la célula reproductiva femenina, ovulencia y aquí en el que se produce la fecundación y la formación del nuevo ser muy bien, perfecto entonces no solamente necesitamos del aparato reproductor masculino sino también del aparato reproductor femenino que es el encargado de producir las células femeninas que son los óvulos luego se realiza la fecundación y se forma el nuevo ser aquí está una mamá que tiene un bebé aquí en su pancita y después de nueve meses de embarazo nace el bebé nace el bebé a ver, vamos a continuar con la lectura a ver, Víctor yo tengo también un hermanito que recién acaba de nacer ah, sí, sí lo conozco está muy bonito tu hermanito Víctor, ¿puede continuar con la lectura, Víctor? vamos a ir al siguiente, Víctor no, no me escucha, Víctor a ver, Adriana continúa la lectura, Adriana ¿cuál es el siguiente? ¿cuál es? la siguiente función la persona de producir femenino aquí, mi amor, ya leímos ese ahora te toca la nutrición en este momento estamos viendo las tres funciones pero a breves rasgos ya después las vamos a ir analizando una por una más detalladamente ahora nos toca la nutrición a ver, Adriana, aquí la función de nutrición nos permite tomar alimentos y oxígeno del exterior después los transforma para obtener las sustancias necesarias para vivir muy bien, perfecto entonces me dice que la siguiente función es la de nutrición esta es la que nos permite tomar alimentos y oxígeno ¿ya? para obtener las sustancias necesarias para poder seguir viviendo a ver, dígame ¿le puedo decir algo? sí, dígame es que mi computadora no sé que le anda pasando algo que le anda pasando algo a mi computadora y por eso es que le ando diciendo esto porque ando cortando la llamada ah, se le está cortando la llamada ya, no importa igual usted se vuelve a conectar y continuamos ¿sí? si no saben por qué por qué parte del libro vamos no no se preocupe yo igual estoy proyectando y le estoy indicando por dónde vamos ¿sí? igual yo le estoy indicando aquí por dónde vamos vamos a continuar con la lectura a ver, Samantha luego Romina luego Nicole Samantha a ver, Samantha ya, aquí en esta función intervienen el primero lee, Samantha en esta función intervienen del migrante el sistema digestivo nuestro cuerpo obtiene las sustancias nutritivas de los alimentos que ingerimos muy bien perfecto entonces en la función de nutrición interviene nuestro sistema digestivo que es el encargado de obtener las sustancias nutritivas de los alimentos que nosotros comemos para de esa manera mantenernos sanos ahora vamos a ver qué otro sistema interviene en la función de nutrición a ver Nicole continúe la lectura Nicole a ver no Romina perdón Romina Romina era ¿verdad? luego Nicole a ver Romina Romina aquí mediante mediante el sistema respiratorio obtener el oxígeno necesario para vivir muy bien entonces no solamente interviene el sistema digestivo también interviene el sistema respiratorio que es el que nos permite obtener oxígeno del exterior y de esa manera vivir muy bien vamos a ver qué otro sistema interviene aquí a ver Nicole el sistema circulatorio reparte las sustancias nutritivas y la energía por todo el cuerpo muy bien perfecto luego que ya nosotros hemos comido muchas cosas nutritivas ¿verdad? nuestro sistema reparte estas sustancias a todo nuestro cuerpo y de esa manera que nosotros vamos a tener energía vitalidad para realizar muchas actividades ¿ya? ¿cuál otro sistema también interviene en nuestra función de relación? a ver Renata continué la lectura Renata aquí el sistema excreto es pulsa nuestro cuerpo a las las sustancias de desecho muy bien luego de que nosotros hemos comido todas estas sustancias nutritivas nuestro cuerpo ha seleccionado cuáles son las que nosotros necesitamos para mantener una energía en todo nuestro cuerpo habrá otras sustancias que no nos sirven y serán expulsadas de nuestro cuerpo gracias al sistema excretor muy bien perfecto entonces aquí me pregunta me pregunta a ver Naim ¿cuáles son esas tres funciones vitales que los seres humanos necesitamos? aquí está a ver aquí Naim este cuadrito amarillo mi hijolita otra vez ando te dejo como el padre de aquí las tres funciones vitales reproducción y nutrición muy bien los seres humanos realizamos las tres funciones vitales que son relación reproducción y nutrición que ya las hemos visto un poco en este momento ¿verdad? ahora nuestro cuerpo dice que necesita ¿qué necesita nuestro cuerpo para vivir? ¿qué será lo que necesita nuestro cuerpo para vivir Miguel? Miguel ¿qué necesita nuestro cuerpo para vivir? ¿qué dice? comer comer y y Miguel comer y oxígeno 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 matías ¿qué necesita nuestro cuerpo para vivir? allí dice comer y y respirar María Gracia ¿qué necesita nuestro cuerpo y respirar? muy bien nuestro cuerpo necesita aquí dice comer y respirar yo les estoy señalando aquí en la pantalla para que ustedes no se pierdan tienen que estar atentos cosa que cuando yo les pregunto ustedes saben ¿qué es lo que van a contestar? nuestro cuerpo necesita comer y respirar ahora a ver voy a leer la siguiente actividad que voy a realizar a ver matías leame aquí esta actividad la actividad número uno explica con propias palabras las funciones de nutrición y reflexión muy bien van a utilizar sus propias palabras sus propias palabras y van a escribir allí porque ustedes creen que son necesarias estas funciones que hemos visto antecito que son las de relación reproducción y nutrición nosotros hemos estado viendo estas tres funciones porque ustedes creen que son importantes porque será que son importantes a ver niurka alzó la manito niurka porque porque son muy importantes para vivir muy bien para mantener la vida que más a ver a ver dígame maria gracia porque esto es como una para que nosotros nos quedemos bien y un buen muy bien perfecto muy bien a ver Iker y esto también nos sirve para el ser humano eso muy bien que más quien tiene otra cosa pueden elegir cualquiera de las tres ya que tienen poco espacio para escribir pueden elegir que se yo nutrición o pueden elegir reproducción ya o relación y van a escribir porque es importante aquella función ya ahora ustedes vieron que una de aquellas funciones era la reproducción ¿verdad? una de aquellas era la reproducción ahora la siguiente pregunta que está aquí puede leerme Leoneli esta pregunta escuchen a ver Leoneli ¿por qué se llaman funciones vitales? primerito ¿por qué se llaman funciones vitales? vayan pensando a ver continúe existirían seres humanos sin la función de reproducción miren dos preguntas yo tengo aquí la primera ¿por qué se le llaman funciones vitales? la palabra vitales es de la tierra ¿por qué se le llaman funciones son importantes para la vida? para la vida la palabra vital eso la palabra vital quiere decir vida entonces son funciones que nuestro cuerpo realiza para mantenernos con vida y si no existiera la función de reproducción ¿habría más personas aquí en la tierra? no 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 habría ¿verdad? bueno ya muy bien perfecto entonces van a escribir ustedes allí ¿qué creen ustedes? yo ya sé por qué se llaman funciones vitales a ver mi amor ¿por qué se llaman funciones vitales? así se llaman porque nos ayudan a nosotros eso ¿a qué nos ayudan? a vivir bien eso muy bien la palabra vital está relacionado con lo que es vida ¿verdad? y se nos dice que es una función vital quiere decir que nos permite mantenernos con vida que es algo muy importante necesario algo imprescindible algo vital ¿verdad? eso es lo que significa ¿ya? y la segunda pregunta que está allí mismo dice ¿existirían los seres humanos si la función de reproducción existirían o no existirían? no ¿verdad? no existirían ya perfecto van escribiendo van a ir escribiendo allí van a ir escribiendo su respuesta con sus propias palabras ¿qué van a escribir? ¿qué van a escribir? lo que ustedes dijeron lo que ustedes dijeron ¿por qué se llaman funciones vitales? ¿por qué se llaman funciones vitales? ya ustedes mismos lo dijeron y la segunda pregunta ¿existirían seres humanos sin una función de reproducción? a ver voy a preguntar ¿qué han escrito? ¿alguien ya escribió la pregunta 2? a ver ¿quién? a ver ¿no han escrito la pregunta? a ver niurka luego María Gracia que están alzando la mano a ver porque son importantes para poder vivir ya sin ellas no viviríamos ya muy bien ahora ¿qué escribió María Gracia? escuchen se llama vital vitales porque ayuda a vivir la vida porque también tiene la vida con la vida con la sana y todo eso ya muy bien ¿y qué escribí? ¿qué respuesta ustedes dieron a la segunda pregunta que allí mismo está? ¿existirían seres humanos? no muy bien perfecto no no existirían los seres humanos si no hubiera la función de reproducción perfecto a ver Samantha ¿también está alzando la mano Samantha? luego se escribió la pregunta uno a ver ¿qué escribiste en la pregunta uno? Samantha ¿qué escribiste en la pregunta uno? algo me estabas preguntando Samantha ¿me estabas preguntando o querías comentar algo? a ver no te entendí a ver vamos a ver a ver Renata estaba alzando la mano luego Nicole yo creo que Matías también está alzando la mano no a ver Renata yo escribí que que cuidarnos para mantener la salud bien y hacer ejercicio ya ¿qué escribió Nicole? Liz puedo leer las dos la pregunta uno y la pregunta dos a ver ya léala la pregunta uno escribió la reproducción es importante si la reproducción no existiera las personas y el mundo fue solitario ya muy bien y ahora la pregunta dos son las léalicales que son importantes y si las y si las funciones vitales no existieran morirían ya muy bien perfecto muy bien ajá bien chicos entonces eso es lo que ustedes han escrito allí espero que hayan anotado todas las ideas que ustedes acaban de decir si recuerden que nosotros los seres humanos necesitamos realizar las tres funciones vitales que son no que son relación nutrición y reproducción hoy hemos visto a breves rasgos las características de cada una de ellas ya después vamos a ir profundizando más para aprender las otras características que nos hagan falta bien chicos entonces de esta manera vamos a dar por concluida nuestra clase de ciencias naturales que les haya gustado mucho no olviden cortarse bien la vez con los hermanitos con los puestos chao 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 chao